¡Mami, tú dan! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres, uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Dios, yo soy malísimo aquí! ¡Venga, Rodri, vamos! ¡Venga! ¡No me cambien, Jesús! ¡Vale, venga! ¡Vamos! ¡Va a tirar uno! ¡No puede! ¡Parece el cobre! Bueno, el hockey no es lo tuyo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Tres, las, cobas! ¡Venga, va! ¡Se me quedó el color terrino! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres, tiempo! ¡Vale, tiempo!